En la televisión pública argentina aquí en La Pampa, en Toaí. Y seguimos haciendo el cuadro de situación de lo que pasó ayer y lo que pasa ahora. ¿Por qué Pernia no está en el primer cajón de largada? Porque después del toque, del choque con Fabián Gianantoni en el final de Villa Mercedes en La Pedrera, Pernia fue excluido de aquella programación y un recargo tuvo de seis puestos en la clasificación de esta carrera. Pernia logra la pole. El tiempo de la clasificación le vale el punto. Esto sucedió en el final, que iba a ser un final rueda a rueda, y terminó siendo rueda a rueda pero contra el muro. Pernia, Gianantoni y Pessini, que allí pasa para ganar aquella carrera. Por este incidente, Pernia entonces fue excluido en Villa Mercedes, recibe seis lugares de recargo en la clasificación de esta competencia, y en la semana, penalidades de la CDA, lo sancionó con una fecha de suspensión, algo que va a apelar Pernia. Ayer fue el más rápido en clasificación, recibe el punto de la clasificación, porque primero se clasifica y después viene el recargo, y le devolvió a Volkswagen la pole position después de cinco años. El último que logró la pole con Volkswagen en TN había sido Luciano Ventricelli con el Bora en la carrera de San Martín-Mendoza de 2014. Bien, y ayer nos comentaba Gianantoni con respecto a ese final en la pedrera, que todavía seguía con algún dolor, con algunas molestias en la zona de las costillas, bueno, cosas que han pasado, ¿no? En las últimas semanas, se habló muchísimo de esta maniobra, y este fin de semana aquí en los boxes también se siguió hablando de esa tremenda definición en la pedrera. Se viene la primera serie. Y tenemos cámaras a bordo y podemos ver el detalle de los volantes de los autos, para contarles que también hubo un comunicado técnico de la CDA de Laca, que en Turismo Nacional, clase 2 y clase 3, este tipo de volante que está usando Pernia, ya no podrá ser empleado a partir de la próxima fecha. El volante cortado, tipo joystick, tiene que ser, por ejemplo, el que tiene Julián Santero, que lo veíamos también con cámara a bordo, el que tiene Fabián Gianantoni, que es el aro completo con la circunferencia, a lo sumo cortado en la parte inferior, como suele suceder. Esto era lo que sucedía, fíjense, que hasta tiene un golpe en una de sus manos, Pernia, porque se le escapa el volante de las manos. El toque le quita el volante de las manos, fíjense, se golpea, y al igual que en algún momento la CTC prohibió ese tipo de volantes, ahora también la CDA para el Turismo Nacional. Está muy bien, está muy bien, la imagen es clara, es realmente peligroso para el piloto. Bueno, nos metemos con la grilla, así se larga la primera serie en TOAE. Alfonso Domini, trabajando ayer en succión con Esteban Sístola, queda para largar adelante esta primera serie. A su lado, el de las parejas Leandro Carducci. Tercero, Fabricio Pesini, que viene de ganar en la pedrera. Cuarto, Leonel Pernia. Quinto, Santiago Álvarez. Sexto, Mariano Pernia. Lugar siete para Esteban Sístola. Octavo, Rudy Bunciac. Noveno, Matías Memvir, que debuta el piloto de Macachín. Décimo, Juan Pipkin. Undécimo, Carlos Oculovic. Esto ya por sorteo. Duodécimo, Cristian Bodrato Mioneto. Lugar trece para Matías Muñoz Marchesi. Catorce, Facundo Chacut. No tuvo suerte en el sorteo. Quince, Julián Santero. Bueno, aquí está justamente el piloto que representa a Mendoza, el volador. Santero, ganador en la temporada 2018, en este circuito, en este trasado. Ahí aparece el Citroën de Santiago Álvarez. También el Ford Focus de Esteban Sístola. Con el 123 debut a Matías Memvir, el piloto de Macachín. Con el Chevrolet Cruze, que en su momento manejó Pizandil y después al Sueta. El equipo es familiar, el Memvir Sport. Trabaja su padre Rubén y Edgardo Gari Larueta en la puesta a punto del auto. Motor de Esteban Pou. Y muchas gracias a los Memvir por el regalo del libro Macachín Corazón Pampeano. Realmente para visitar el sendero de sal y todo lo que puede ofrecer Macachín. Muy cerquita aquí de Santa Rosa, la Pampa. Está arribando el de las parejas, Leandro Carducci. Cajón número dos para él. Aquí está el de Macachín. Aquí está quien representa esta provincia. En La Pampa estamos, en vivo. En la televisión pública argentina. Se vendrá la primera batería de la clase tres. Segunda fecha del campeonato Río Uruguay Seguro. Cambio de motor en el caso de Oculobi. 30 kilos de lastre para el auto de Carlos Oculobi. Para el auto número 100 que larga en el puesto 11. Algo que lo privó ayer de poder tener un registro cronometrado. La Copa Fiat, 100 años en juego en esta temporada. Ahí están los protagonistas de la primera batería. Ya todos acomodados. Llega Santero. Lo hace desde el cajón número 15. Se va a mostrar la bandera verde. Se vendrá el primer espectáculo del domingo. La concentración de Domenech. También la de Carducci. Veremos qué hace el campeón desde la segunda fila. Junto a Fabrizio Pessini, el último ganador. En la pedrera, el rojo. Se apagó, largaron. La primera serie en marcha. Buena largada de Alfonso Domenech. Y desde la segunda fila, muy parejo. Pernilla por afuera. Y viene Pessini. Medio auto a favor ahora para el puntano. Cuando intenta Álvarez por afuera con el Citroën. Quiere el campeón a ver si puede. Lionel Pernilla. Y viene el frenaje. La curva número uno. Es Domenech. Es Alfonso Domenech. El que ya comienza a hacer una pequeña diferencia. En la salida de la uno. Así maneja el campeón. Fue bárbara la largada de Santiago Álvarez. Pero después no encontraba hueco. No encontraba lugar para buscar la superación. Se definió en la bajada del tobogán en el tercer puesto. Y es Pernilla. Se tiró. Se tiró la pileta desde el tobogán. Y había agua. Pernilla. Pernilla ahora. El nuevo tercero. Finalmente por delante del Toyota Corolla. Y aquí Sontero. Sontero. Sontero que quiere. Con Benville. Hizo la parte sucia. Trata de abrirse camino. Largo último. El mendocino volador. Y está último todavía. No encontró el hueco. Está pegadito a Benville. También viene Chapón y Mario Marchesi. Viene el frenaje. Ahí está la última parte de este circuito de 4.148 metros. Cuando aparecía Pipkin. Por afuera intentaba el valliense. Con muchos problemas ayer en la clasificación. Y ahí está. En plena recta. Casi que con el roce. Casi que se aplaudían. Cuando ingresaban la recta. En otro lado. Tres autos en una línea. Y aquí aparece ya. La carrera de succiones. Porque intenta ahora Carbucci por afuera. Y viene Pernia. Cuatro escapados. Dominez Carducci. Lionel Perni Pessini. Después la lucha por el quinto lugar. Entre Mariano Pernia y Esteban Sístola. Muy cerquita Pernia. Aprovechó la succión. Y ahora le cambia la trayectoria. Quiere ser segundo. Cuando Chapul y Bodrato. Andan pastoreando. Cuando intentaba Pernia. Pero cuidó muy bien la posición Carducci. Bien. Mateo Munión Marchesi. Largó décimo. Tercero. Pasó noveno. En la primera vuelta. Gana un Forfocus. Y aquí viene la curva y contracurva para Alfonso Domenech. Atención pergamino. Domenech es el que domina. Pero se viene Pernia. A la casa del hombre de las parejas. Es Carducci. El que se defiende. Y aquí. Esto era lo que pasaba. Lo que decíamos. Uno era. Facundo Chapur. Y Santero que avanza. Santero que ahora sí. En la segunda vuelta. Sabe. Sabe que puede ir hacia adelante. Como Pernia. Que intenta por afuera. Intenta avanzar. Ahora. Le cambia la trayectoria. En plena recta. Agarrate ahora. En plena succión. Pernia. Carducci. Van a la casa del de Perramino. Y se le vino Mariano Pernia. Que se retrasó. Fue el sístola. Que no lo veíamos en el pelotón. Pasa Domenech. Carducci. Lionel Pernia. Pessini. Mariano Pernia. Muñoz Marchesi. Pimpin. Álvarez. Santero. Mentirlo. Y en adelante. Estaban algo enredados también. Rudy. Unciac. Y Baudrato. Bionetto. Con Chacuri. Atención. Porque puede cambiar la punta. Va Carducci. En plena succión. Se tocaron. Se tocaron. Cuando les hizo cambiar la trayectoria. Y ahí se van juntando todos. Va el galgo. Va el galgo. Va Mariano Pernia. Y también. Y juntaron Fabricio Pessini. Se juntaron. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. En una baldosa. Y en la bajada del tobal. Ahora aprovecha Domenech para escaparse. Claro. Gana la posición Leo Pernia. Y gana la posición Mariano Pernia. Leo el campeón para ser segundo. Mariano para quedar cuarto en la carrera. Aquí aparece el pianazo para el galgo Mariano Pernia. Se le puso de costado al líder Alfonso Domenech. Se derrape controlado. Aquí la reiteración a bordo con Lionel Pernia. A lo guapo. En la bajada del tobogán. Y aquí viene el frenaje. Ya está sexto. Matías, Muno, Marchesi. Después de haber largado décimo tercero. Y es Santero el que va superando también muchas máquinas. En la mitad del pelotón ya el piloto mendocino. Cuando el despergamino le va pegando al piano. Se mete otra vez. Le resta mitad de la sección. Y está el partido de la batería. Para el despergamino. Y en plena succión. Y el campeón viene Pernia. Quiere la serie. Vamos afuera. Fíjense el tiempo que actúa el limitador. Vamos a ver si lo intenta otra vez. Ya ganó dos lugares en la bajada del tobogán. Y su hermano que va por afuera. Es Mariano Pernia. Ataque a taque 77. Es Pernia el que quiere ser. Nuevo tercero lo va buscando. Leandro Carducci. La pelea del Ford y el Chevrolet. Y atención porque la familia de Domenech mira atentamente. Porque peligra el primer lugar para Alfonso. Bien el campeón. Lo quiere ir a buscar. Ya lo apuntó. Ya lo midió. Viene el frenaje. Curve contra curva para Domenech y para Pernia. El récord de vuelta lo tiene el otro Pernia. Mariano desde el cuarto lugar de la carrera. Carducci de frío de la tercera ubicación. Munoz sigue avanzando. Está sexto. Se retrasó sexto. La ha puesto doce detrás de Oculovic. Se pasó un poquitito en esa última curva. Leónel Pernia sabe que tiene autos para ir a buscar el triunfo parcial. Fue más rápido en la clasificación. Pero luego el rechazo. La recargada de la recargada de la segunda fila. Está lo que la mira también atentamente. En plena recta una vez más. ¡Dos! Leónel Pernia, Carducci. Maniobra defensiva para el de Pergamino. Va por afuera Pernia. Domenech que no se pasa en el frenaje. Y lo bueno para Leo Pernia es que la lucha por el tercer lugar está lejos de la cola del bento número uno. Entonces puede estudiar una maniobra sin tener la duda de poder retrasarse y perder el segundo lugar. Una vez más defendiéndose de la mejor manera Alfonso Domenech. Nada más y nada menos que con el campeón de la categoría. A ver si puede ahora Mariano con Carducci que defiende el tercer lugar. Mientras tanto el subcampeón pudo con Modrato Mionetto. Chapur puesto 14 ahora a 10 segundos de la punta. Y murió Marchesi es otro de los que avanza y mucho desde el sexto lugar. Ahora cuando largó la posición número 13 el chaqueño con el Fiat. Pianazo y sobre piano para Manville el local. Se movió el auto a Domenech. Exigido va por afuera con más velocidad ahora. Leónel Pernia a ver si les cambia la trayectoria cuando van a ingresar. En el último giro. Ahí está la última curva. Le ve hacia la derecha el pianazo para Domenech. Para Pernia. Piso la parte sucia. Piso la parte sucia de Domenech. A ver si puede ahora aprovechar. Leónel Pernia. Compliciando por Fortaleza. Estamos en el último giro. Los últimos. Fueronel 148 metros. Y no le da a Pernia. Pero ahora le deja un respiro. Quizás para cambiar la trayectoria. Domenech aferrado a la cuerda. Mientras tanto por el tercer lugar pasa esto. El Carducci casi lo pierde. Aprovecha Muñoz Marchesi sobre. Chapa, 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 chapa. Y dos por uno para Muñoz Marchesi. Primero con Mariano Pernia. Y ahora con Carducci. Carducci que a lo guapo estira y dice no. Y se quiere meter otra vez Mariano Pernia. En el último giro cambian la figurita. Y eso. Leónel Pernia le cambia el auto de los espejos. Domenech adelante. Leónel Pernia en segundo. Y atrás. Y atrás por el tercer lugar. Es una guerra. Javier Domenech el padre. El pata también acelerando. Mariano Pernia que pierde ahora velocidad. Se defiende Carducci. Lucha por el tercer lugar. Todos juntos en ese segundo pelotón. Pero también hay lucha por la victoria. Y si hubo roces. Si hubo chapa. Y es el Pernia el que se la juega por afuera. Por afuera. Por afuera. Y viene la bandera cuadro. Se va terminando esta excelente. Primera serie. Espectacular. Se la juzgó Pernia. Si lo aguanta. Si lo aguanta. Si lo aguanta. Si lo aguanta. Que esta termine bien. Por favor. Y va Domenech. Y va Pernia. Y va Pernia. Y va Domenech. Y va a la otra banda. Alfonso. Domenech. Le ganó la serie al campeón. Esta silla que viene. Domenech. Por delante de Leónel Pernia. Este es el turismo nacional que le gusta a la gente. 16 milésimas de segundo entre Domenech ganador y Leo Pernia escolta. Así llegaban a recibir la bandera cuadro. Un Domenech que gana su primera serie en la clase 3 de turismo nacional. Ya les confirmo. Sí. Primera serie que gana Domenech. Pero no solamente es este arribo. Tremendo. Sino que atrás también sobre la línea. Entre Pipkin y Álvarez hubo una milésima. Estos son 16 milésimas entre Domenech y Pernia. Pero atrás llegaban de esta manera. El resto de los protagonistas. Notable. Pipkin sexto. Álvarez séptimo. Una milésima de diferencia entre ambos. Una serie espectacular del TN que gana Domenech. Con el campeón Pernia como escolta. Tercero Carducci a 3 segundos. Cuarto Mariano Pernia que se queda con el récord de vuelta. Quinto Muñoz Marchese que había alargado décimo tercero. Sexto Juan Pipkin que largó en el puesto 10. Séptimo Álvarez. Octavo Santero. Noveno Pessini que llegó como líder del campeonato y sumó apenas un puntito. Fuera de la zona puntuable décimo Menvil en el debut. Punciak, Okulovic, sexto Lachapur y Bodrato. Dómino Pessin.